Es una institución muy seria, muy comprometida con el desarrollo de los jugadores, que fomenta mucho al estudiante deportista. El equipo, somos un gran grupo de amigos que nos gusta el básquet, queremos mejorar el día a día y acá en el club lo vamos a llevar a cabo perfectamente. El equipo, es una gran institución, institución muy seria, que hace bien el trabajo de los jugadores. Se toma el tiempo de planificar, de hacer trabajos físicos, pre-temporadas, entrenamientos, tácticos, todo esto. Así que es un lujo y creo que se ha reflejado en este edificio que se construyó ahora nuevo. Tenemos el lujo de estar acá y poder entrenar en estas facilidades que es una de las mejores de Chile, diría yo. La institución es muy buena, nos tratan muy bien como personas, nos tratan de cuidar. Más que jugadores, el club te habla como persona. Siempre que ellos están involucrados contigo, te preguntan el día a día cómo estás, más que físicamente, sino que mental, familiar. Se preocupa mucho de eso, como uno está fuera de lo que es el básquetbol. Es una institución muy seria, muy comprometida con el desarrollo de los jugadores, que fomenta mucho al estudiante deportista. Tenemos mucha flexibilidad a la hora de tener que estudiar para una evaluación o tener que estudiar para alguna presentación o cosas así de los estudios. El club te da la posibilidad de recalendarizar tu entrenamiento, hacer quizá entrenamiento aparte. Cosa de también dedicarle un poco de tiempo al estudio. Para mí, la Católica ha sido como una segunda casa, por así decirlo. Paso la mitad de mi vida acá. Y desde muy chico te inculcan valores no solo de juego, sino que de vida, de ser responsable, de llegar siempre a tiempo. Y cosas de la vida siempre están preocupados de cómo estás afuera de la cancha. Entonces eso te va formando también como persona y te hace mejor ser humano. La verdad que muy contento de estar en el club. El primer día que llegué, el entrenador, los chicos, el cuerpo técnico, la dirigencia, siempre me brindaron su apoyo. Me hicieron sentir como en casa. Así que contento de estar en este club, de larga trayectoria en la Liga Nacional. Y bueno, y confeccionando el equipo, tratando de encontrar el ritmo del equipo para lo que viene de la Liga. Estamos tratando de encontrar el grupo y terminar lo más arriba posible en la temporada. La verdad que nos llevamos de ahí, desde el primer día, muy buena onda. Son un grupo de amigos bárbaros. Tanto adentro, bueno, se nota adentro y afuera de la cancha. Así que trato de acoplarme. Soy un poquito más veterano, con más experiencia. Pero la verdad que me adoptaron muy bien. Son buenos chicos. He tenido varios camarines antes. Esto se toma más como un trabajo. Termina el día de entrenamiento y cada uno se va para sus casas. En cambio acá no. Nosotros compartimos fuera. Conocemos las familias de los otros compañeros. Compartimos mucho fuera de la cancha. Y eso nos hace un equipo muy unido. Este equipo es un equipo muy joven. Tengo un montón de amigos. La amistad se fue forjando alrededor de los años. Así que es súper cómodo con el equipo y el grupo humano con el que estamos trabajando diariamente. Desde hace muchos años con jugadores desde las inferiores. Fuimos pasando de categorías, sub-17, sub-19, hasta llegar a la adulta. Y poco a poco se fueron juntando otras piezas que fueron llegando en el pasar de los años. Y fuimos forjando este camarín que, nada, somos un equipo pero también un gran grupo de amigos. Tenemos una buena convivencia, tanto en camarín como en cancha. Y la pasamos bien juntos fuera de la cancha. Más que compañeros, somos amigos. Y la verdad es que eso nos ayudó bastante en cancha. La verdad es inexplicable la amistad que se armó con este equipo. La mayoría del equipo estamos jugando desde el 2017 juntos. Así que pasamos todos los días juntos. Es una familia más que una amistad. Estamos todos los días juntos, entrenemos o no. Sabemos que siempre podemos tener un mal día, podemos tener un problema fuera de la cancha. Podemos tener cualquier cosa que le pasa a cualquiera en día a día. Y tenemos atrás a 12 personas que van a estar apoyando, que van a estar tendiendo una mano. Que no nos van a dejar solo nunca. No tengo nada que decir, uno de los mejores camiones en los que he estado. De simple vista uno de los mejores camiones en los que he estado. No, o sea, es un equipo donde somos todos unidos. Yo desde el momento que llegué, bueno, antes que se fuera nada, no. Era un equipo muy, muy agarrido. Siempre supe que era un camarín muy cerrado, muy unido. Así que eso es lo más rico, la calidad humana que hay aquí, increíble. Bueno, yo soy el preparador físico de la rama de básquetbol del club. Trabajo con todas las categorías, desde la sub-11 hasta la U23. Y también especialmente con el equipo adulto. La verdad es que, bueno, yo con ellos, con la gran mayoría de los jugadores que están hoy en día en el club y en el primer equipo, llevo casi cuatro años y medio trabajando con ellos. La verdad es que físicamente ellos han mejorado muchísimo. Obviamente ha sido un proceso largo de muchos cambios de entrenamiento, de métodos de entrenamiento. Y hoy en día ellos se encuentran en una etapa donde en temas de velocidad, en temas de fuerza están muy bien. Y yo les pido el máximo de respeto con Michel, el máximo de respeto con Paolo. Yo mañana no estoy. Soy el asistente técnico del profesor Miguel Loretta. Soy el encargado de elaborar los scouting y también soy la segunda boom en muchas de las decisiones técnicas que él tiene. Bueno, trabajar con Miguel es de alguna forma bastante, por así decirlo, interesante. Hay una muy buena relación también, pero sobre todo aprender de sus años de experiencia. Miguel en el cuerpo de él tiene muchas ligas, en el manejo de muchos jugadores. Y creo que hoy en día estoy también abocado a eso, a aprender de sacar lo mejor de él, de su experiencia en el manejo de los jugadores. Bueno, estamos bien, digamos, terminando de alguna manera en términos de caza nueva, ambiente, obviamente preocupado. Después de haber hecho una buena Copa Chile, las cosas cambian. Una Liga Nacional es un campeonato totalmente diferente a lo que era Copa Chile. Creo que la salida de algunos jugadores nos ha obligado a armar un equipo totalmente nuevo, con algunos chicos que ya venían jugando con nosotros. Y eso nos ha llevado su tiempo y al final nos tiene preocupados porque los resultados no son los que nosotros esperábamos. Entonces vamos a tener que ocuparnos de manera que las cosas mejoren. Eso es lo que estamos haciendo. Un, dos, tres. ¡Usted! ¡Sí! ¿Qué paga el azul? Paga Pazero. ¡Donas! ¡Dos! 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 ¡Gracias! 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 Passeiga Augusta ¡Gracias! 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 Passeiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Tenía 11 años, así chiquitito, enano, y bueno, claro, de las inferiores conozco ahí a los 11, conocí a Seba Contreras, es mi partner. Llegué a fines de 2009 a la Sub-11 Católica en el Club Palestino. Un camino hermoso, este club me ha dado muchas cosas, me ha hecho crecer como persona, y nada, le agradezco infinito todo lo que me ha formado, ha sido parte de estos 13 años de mi vida, entonces, nada, un crecimiento gigantesco. Este tremendo equipo de formación aún se quiere levantar las cabezas, chicos. Un fuerte aplauso para Básquet, Puse. Vamos a tener que arreglar algo, vamos a trabajar la semana. ¡Un, dos, tres! ¡Puse! 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 Gracias por ver el video.